Uno de cada cuatro femicidios en Honduras es precedido de un rapto y estos terminan siendo los cuerpos de esas mujeres despojados en vías públicas. En el último cinco años de femicidios en el país, estamos diciendo que alrededor de 150 o más son desplegados en las vías públicas. Entonces eso también hace que haya un resignificado y una reconceptualización de la calle para las mujeres. No solamente es concebida como insegura, acelerada, ajena, pero es también de una forma muy grotesca el lienzo sobre el que la violencia se plasma día a día. No es casual, por eso, que muchas mujeres cuando llegan a sus casas o a los espacios en los que se sienten un poco seguras, huyan. Y se quieran afianzar un poco esa idea de la burbuja que es para ellas su casa, o tal menos su casa, su cuarto. El ver pocas noticias, el no estar viendo los sucesos de los diarios, no ver las notas rojas de los periódicos, no ver novelas violentas. Es como un poco negarse esa realidad para poder lidiar con la idea de vivir día a día en el país más violento del mundo.